¡Estamos listos, digan conmigo! ¡Estoy listo! Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo una nueva reflexión. Los leo en los comentarios. Independientemente del sexo, están abiertos para recibir esta palabra. Los varones hemos crecido en una sociedad patriarcal. Alguno de aquí, como yo, habrá escuchado alguna vez de su padre, los hombres no lloran. Aguántesela. Puesto que mostrar una herida, siendo varones, es una inmensa fuente de vergüenza. El texto reflexiona sobre la presión social que enfrentan los hombres para mostrar fortaleza y evitar mostrar signos de debilidad o vulnerabilidad. Esto puede llevar a los hombres a reprimir sus emociones y evitar enfrentar sus heridas emocionales o físicas, a diferencia de las mujeres que suelen buscar ayuda y terapia. Se analiza cómo esta idea arraigada de masculinidad puede tener profundas repercusiones a nivel personal y cultural. Los hombres a menudo se sienten obligados a mantener una fachada de fortaleza, incluso cuando están luchando internamente. Esto puede dificultar la búsqueda de ayuda o la expresión de emociones, lo que a su vez puede contribuir a problemas de salud mental y relaciones interpersonales tensas. Por eso cuando nosotros vamos al hospital, generalmente no vamos por sí mismos, sino que nos llevan en ambulancia. Temas de heridas tenemos que ser más abiertos. El rey David no tuvo problemas, el salmista, en reconocer en el Salmo 109 y decir «Estoy pobre, necesitado y mi corazón está herido dentro de mí». Recurre a ejemplos bíblicos, como el del rey David, para ilustrar la importancia de confrontar nuestras propias heridas y permitir que Dios intervenga para sanarlas. Se destaca cómo, a pesar de ser un líder poderoso, David experimentó sufrimiento y debilidad, pero encontró fortaleza al enfrentar sus luchas y buscar ayuda divina. También examina la imagen de Dios como un guerrero que lucha por lo que cree y protege a sus seguidores. Esta representación desafía la noción de que la masculinidad implica negar la vulnerabilidad o la incapacidad para buscar apoyo. De alguien que va y le dice «Pastor, he visto que Sansón con una quejada de burro mató a mil filisteos, así que tengo esperanza que Dios me use». Y el pastor le dice «No me cabe la menor duda, si con una quejada de burro Dios lo usó tanto a Sansón, imagínate lo que puede hacer con el burro entero». Critica la noción de una «masculinidad frágil», que se siente amenazada por la crítica o el rechazo, abogando por una comprensión más amplia de la masculinidad que incluya la valentía para enfrentar desafíos y la capacidad de buscar ayuda cuando sea necesario. Utiliza la historia bíblica del pueblo, que se negó a pelear por lo prometido como metáfora para resaltar las consecuencias de evitar desafíos y responsabilidades. Esta historia advierte sobre los peligros de la pasividad y la falta de determinación en la vida. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y salió a la guerra. Salió a la guerra como resultado de la llenura del Espíritu. Jueces 6.34 dice «Entonces Gedeón, poseído, Espíritu del Señor, salió a la guerra». No, así no actuaría Jesús, él les daría con amor, mercaderes del templo serían tan amables. Uno no espera ese tipo de conducta esta de echar a los mercaderes con un azote de cuerda de un cordero manso y humilde, pero malinterpretamos lo que es manso y humilde. Nuestro Dios es guerrero porque hay ciertas cosas en la vida por las que tenemos que pelear, por las que hay que luchar. No queda otra así. Heredamos el carácter del padre. Un papá que es músico, el hijo es músico. Por lo general, porque se cría en un entorno con pianos, con guitarra. El papá que es poeta, por lo general, al hijo le encanta leer. El entorno es lo que hace que los hijos nos terminemos pareciendo, además de la genética. Y si somos hijos de Dios y adoptados por él a través de Jesucristo, heredamos el ser guerreros, el pelear, el luchar, el plantarnos. No en ser loquitos, sino plantarnos en las convicciones. Explora la idea de la pasividad masculina y cómo ésta afecta la vida diaria. Se menciona que a menudo se enseña a los hombres cómo comportarse correctamente en términos de moralidad y conducta social, pero no se les enseña a luchar por lo que realmente importa. Se critica la actitud pasiva de muchos hombres que eligen evitar los desafíos en lugar de enfrentarlos directamente. Se hace una comparación entre la pasividad y la feminidad, pero se aclara que no se refiere a la cobardía, sino a un estereotipo que debilita la masculinidad. Se argumenta que esta pasividad conduce a la extinción de la verdadera masculinidad al anular la esencia guerrera inherente a los hombres. También se señala que la mayoría de las mujeres se sienten atraídas por la seguridad y la verdadera hombría, pero una vez que tienen a un hombre, a menudo intentan domesticarlo. Recién ahí es cuando logramos entender el corazón de Dios o lo empezamos a entender un poquito más. Debemos pelear por la institución de la familia que se va degradando día a día en pos de la modernidad. Debemos pelear por nuestros niños, sean los nuestros o no. Pelear. En una entrevista que tuve ahora en Argentina, alguien me decía, hay que darle a los niños la capacidad de elección. Y yo decía, hay que darle al ser humano la capacidad de elección, que por supuesto es un libre albedrío que nos regaló Dios. Pero no en la minoría de edad, cuando todavía son nuestra responsabilidad. Cuando todavía los niños no saben qué quieren, cómo quieren. Nuestros niños pueden atragantarse de dulces antes de la hora de la cena, si no hay una regla. No podemos decir, bueno, yo a mi niño le dejo libre comer lo que sea, quiero crear un ser libre. No. Hay que educarlo, se llama educación. Y cuando uno le dice que elijan, por ejemplo, su sexo, cuando tienen siete, ocho años, le decimos niñe, porque para nosotros la genitalidad, en términos de la posmodernidad, no significa nada. Estamos no educándolos, sino adoctrinándolos, empujándolos a que elijan algo que no están capacitados para elegir. Hoy me siento mal, hoy me levanté autopercibiéndome triste. No podemos. Se dice que es un grupo de hombres que por todo reclama, por todo se queja, por todo llora y por nada pelea. Resalta la importancia de recuperar la fortaleza y la determinación masculinas. Se menciona que Dios es un guerrero que nos desafía a luchar por lo que es importante. Se anima a los hombres a fortalecer su carácter y a enfrentar la vida con valentía, en lugar de esconderse detrás de una apariencia de amabilidad y espiritualidad. En resumen, se argumenta que la pasividad masculina es un obstáculo para el verdadero crecimiento y la realización personal, y se insta a los hombres a abrazar su naturaleza guerrera y a enfrentar los desafíos de la vida con determinación. En lugar de conformarse con la mediocridad, se nos recuerda que debemos aspirar a ser valientes y decididos en la búsqueda de nuestras metas y sueños. La vulnerabilidad no debe ser vista como una debilidad, sino como una oportunidad para crecer y aprender de nuestras experiencias. Es hora de dejar de lado las excusas y tomar las riendas de nuestra vida, enfrentando cada desafío con coraje y determinación. Recuperar la fortaleza y la determinación masculinas no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más fuerte y equilibrada. Es momento de despertar al guerrero que llevamos dentro y demostrar al mundo de lo que somos capaces. Podemos nacer varones, pero uno se hace verdadero hombre solo por elección. Porque la mayoría de los hombres, a los hombres nos gusta la acción, pero a veces no para vivirla, sino para verla. Un hombre ve un accidente en la ruta y para, a ver, a ver, a ver, a ver, y le gusta ver la acción. Ponemos en la tele un programa de comida sana mientras lo acompañamos con una pizza de peperoni. Es verdad, ¿eh? Hay que empezar con el sano. Vemos 22 jugadores corriendo detrás de una pelota mientras que nosotros, con una cerveza en la mano y devorando chips y papas fritas, le gritamos hacia dónde tienen que patiar. ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Los pobres corren como desgraciados. Y terminamos el partido y ¿qué decimos? ¡Qué vergüenza! ¡Cómo juegan! ¡Aprendan a jugar! Alcanzame con tu remoto y no me quiero levantar. ¡Aprendan a jugar con tu remoto y no me quiero levantar.